Bueno, pues esto es la ría del río Besaya, en la Vía Verde, cerca de los vances. Y aquí ya volviendo a los vances, pues cómo está el vuelo. Un día de sol con la ría baja. La ría bastante baja, ¿verdad? Ahí está. Bueno, vamos a andar un poquito arriba. Un poco. Ahí está. Ahí está. Empieza paseando aquí. La vía. El fondo y el mar. Ahí se ve el final del todo. No solo ha sido. Ahí está. Ya, terminando aquí en la ribera. Deslaces. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.